Amigo, a mí me invitaron a ir, ni que a vida de onda fui nomás, ¿eh? Y cuando me rescató en la... Amigo, a mí me invitaron a ir, ni que a vida de onda fui nomás, ¿eh? Y cuando me rescató en la... Las cosas se hablan por privado, y encima primero me ponían la condición elegante, vos si sos de barrio, ¿por qué no...? Las cosas se hablan por privado, y encima primero me ponían la condición elegante, vos si sos de barrio, ¿por qué no...? Así que a ese pedazo de concheto, de traje, tanto le da para querer rebajar un pibito. Así que a ese pedazo de concheto, de traje, tanto le da para querer rebajar un pibito. Tranqui, tranqui, no estoy enojado, nada, solo te comento y explico tal como fue y lo que quiero comentar y explicar. Tranqui, tranqui, no estoy enojado, nada, solo te comento y explico tal como fue y lo que quiero comentar y explicar. Gracias por ver el video.